Hoy es el día de la no violencia contra la mujer. En ese marco, nosotros estamos presentando un proyecto de consejerías sobre salud sexual y reproductiva, que en el marco de la ley 418 de la ciudad busca dar asesoramiento integral, orientación e información a las mujeres sobre sus derechos sexuales y reproductivos, sobre la forma de evitar enfermedad de transmisión sexual, etc. Esa ley 418 existe, pero no está concentrada, orientada y bien cumplida y bien implementada. En el área de juventud, por ejemplo, hay una consejería, pero es en el área de juventud. Nosotros creemos que esto tiene que estar centralmente en el sistema de salud. Por eso proponemos que con el mismo personal que hay, no quiere nuevas estructuras, no requiere nuevo personal, requiere capacitar personal. Creemos que tiene que ponerse en todos los hospitales públicos y por supuesto en todos los centros de salud. Y también, adicionalmente, que sea posible llevarlos a los centros, a los edificios de las comunas. Pero el asento es buscar asesoramiento y orientación en salud sexual y reproductiva y también sirve a los efectos de prevención sobre posibles casos de violencia contra la mujer. Es para la población en general esta propuesta, hombres y mujeres, niños y niñas, desde los 14 años. Tenemos un marco, podríamos decir, muy, muy positivo en defensa de los derechos de las mujeres. Sin embargo, donde hay una enorme debilidad es en la instrumentación, en la puesta en práctica de estos derechos. Y un derecho reconocido, si no se lo pone en práctica, finalmente termina siendo letra muerta. Entonces, en este sentido, la propuesta, digamos, que queda, la instrumentación de las leyes queda a cargo de las jurisdicciones. Creemos que en Ciudad hay un déficit en este sentido en cuanto a poder dar respuesta desde todos, no solamente los hospitales, sino de los centros de salud, a la demanda de la información en cuanto a información. Por ejemplo, hay un estudio que hizo la fábrica con respecto a la poca aplicación que se da a la ley de educación sexual, donde el presupuesto anterior tenía 700.000 pesos nada más asignados. Y cuando se da la cifra sobre embarazos adolescentes, son enormes las diferencias de cada 10 naceos de embarazos adolescentes. 4, por ejemplo, están en la comuna 4 y 8. Y si vemos, por ejemplo, la recoleta, tenemos creo un 0,7, lo cual es una desproporción que no es porque pueda haber más actividad sexual en determinadas comunas, sino las medidas preventivas o de contención que se tienen en unos lugares y en los otros.